Las declaraciones fueron ofrecidas por el abogado Daniel Sánchez luego de ser aplazada la audiencia en el caso de Tomás Prito, Eury Rosario y José Manuel Paulino este último señalado como autor intelectual del hecho donde rociaron ácido del diablo a Zulilda Mercedes y a una hija menor El Ministerio Público presentó acusación sobre el caso y ya lo que hay es una audiencia preliminar para conocerlo Es la primera audiencia hoy, obviamente que todavía es un expediente que tiene cierta complejidad aunque no haya sido declarado como tal que no esté a la altura de ser conocido faltan pasos procesales que los agentes, las partes tienen que cumplir para que esto esté a la altura de conocerse Presentó esa moción la parte acusada, los abogados de los acusados el mismo Ministerio Público con unos elementos de prueba que no ha notificado que debe notificar a todas las partes, tanto a la parte imputada como a la parte civil constituida, querellante y en el caso nuestro que le avisamos, le informamos al tribunal que ya previamente habíamos hecho uso del plazo del 2.96 referente a la presentación de acusación alterna a la del Ministerio Público Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino